hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller mira te presento a caprichosa amistad mira qué graciosa lleva un corazoncito que bueno pues le podemos poner bordadito el nombre de la persona a la que vaya destinada y si no pues creo que ella también nos regala su corazón a todas las que queramos hacerla le he puesto una faldita con una blusa con el escote de barco que se le llama me gusta mucho las manguitas llevan bastante vuelo y una puntilla lleva los pololillos y bueno los zapatitos hoy son un poco diferentes pero también llevan lazo como no mis caprichosas todas llevan lazitos y bueno pues le he hecho un pelito con rizos que la verdad es que también le queda muy bonito a mí me gustan mucho hace como más dulce las muñecas y en esta ocasión pues como es caprichosa de la amistad le he hecho un corazoncito podemos bordar el nombre de la persona a la que vaya destinada o no ella es así de amorosa si quieres ver cómo la he hecho vamos con el vídeo bueno pues vamos a empezar a formar nuestra caprichosa amistad vamos a rellenar las piezas y las vamos a coser de la misma forma que todas las caprichosas tenéis un vídeo donde os enseño como rellenar y coser las piezas para conseguir que se nos mantengan sentadas las caprichosas vamos a reservar todas estas piezas bueno pues lo que vamos a hacer va a ser vamos a cogerle aquí un dobladillo en la parte de abajo no le vamos a poner en esta ocasión nada de puntilla un dobladillo pequeñito y luego lo que haremos será poner derecho con derecho esto es como todos los pololillos y vamos a coser la parte curva la parte que está curva una vez que tengamos esta parte hecha hasta el final de la costura lo que haremos será abrirla y coseremos las dos piernecillas y el resto de la entrepierna esto ya sabemos cómo se hace porque lo hemos hecho en muchas ocasiones mirad esta es la camisa de nuestra caprichosa amistad y este es el patrón lo que vamos a hacer va a ser ponerlo doble dos veces es decir yo tengo aquí una pero tenemos que ponerlo dos veces porque vamos a hacerlo con las costuras embutidas para que nos quede más bonita y lo que vamos a hacer va a ser desde abajo del todo vamos a coser todo lo que es el costado y vamos a terminar de coser justo en la parte de arriba yo os dejaré marcado la zona exacta porque el escote lo tenemos que dejar abierto esto para la máquina de coser también ahora vamos a cogernos nuestro patrón de la camisa yo he hecho para la manga una medida un rectángulo no le he hecho forma ninguna porque ya veréis luego lo bonito que va a quedar así lo que he hecho ha sido un dobladillo en la parte de abajo y le he puesto una puntilla así tal cual y esto ya es súper fácil solo tenemos que ponerle la puntilla después doblamos y cosemos por donde tenemos marcado una costura recta y la tendremos ya preparada para colocar a nuestra caprichosa pues mirad yo ya he ido avanzando os explico lo que he hecho vamos a empezar por la parte de abajo yo he recortado ya lo que es el molde del zapatito y lo he recortado en fieltro lo he cosido desde este piquito dando la vuelta hasta el final y en la parte donde se pone el zapato se corta justo a ras de lo que es el patrón el resto lleva margen de costura una vez que lo tenemos ya cosidito le damos la vuelta y se lo vamos a poner a nuestra caprichosa de la amistad mirad lo metemos bien y en esta ocasión vamos a cambiar los lazos grandes por otro más pequeños porque sabéis que los lazos me encantan he cogido un trocito de cinta de lazo ahora por la parte de atrás la voy a meter por una esquina por un lateral y por el otro he cogido esta aguja porque tiene el ojo grande y me cabe perfectamente la cinta y además es finita porque así no tengo problema para traspasar lo que es el fieltro que es un poquito grueso ahora por este otro lado vamos a hacer aquí una esquinita hacemos un pico para que nos entre mejor por la aguja y vamos a pasar por este otro lado más o menos como a medio centímetro de la costura pasamos la lazada y ahora le vamos a hacer un lazo chulo bueno pues mirad ahora le vamos a poner bien el zapatito bien puesto en su sitio y ahora vamos a cogernos desde aquí delante y le vamos a hacer un par de cruces le vamos a cruzar un poquito poniendo bien las cintas así ahora vamos a pasar por la parte de atrás y yo la voy a hacer el nudito o el lazo aquí en este lateral se lo podéis poner atrás, delante, donde queráis a mí me gusta aquí en un ladito sabéis que las caprichosas cuando yo le pongo lazos en los zapatos lo suelo poner sobre los tobillos bueno pues ahora lo que hago es anudar lo porque así no se me no se me mueve tanto el raso parece que tiene vida propia aquí cortamos y pasamos el mechero recordad que esto lo tenemos que hacer si no corremos el riesgo de quedarnos sin lazo y así es como nos quedan los zapatillos mirad que monos a mí me gustan mucho la verdad vamos a continuar con el pololillo el pololillo lo que le he hecho ha sido con este tipo de hilo que es el que tenía no tenía otro que digamos me viniese bien con este hilo de crochet lo he puesto doble y le he puesto un frunce en la parte de la cintura y ahora le hice igual en la parte de abajo de la piernecilla y vamos a repetir igual en la otra parte yo lo he hecho con hilo doble porque con un cabo solo este hilo es demasiado delgadito y he preferido ponerle doble aquí más o menos en el centro de lo que es el ancho de la piernecilla y como a medio centímetro desde donde tenemos la costura hecha vamos a pasar un pespunte para rizar yo estoy utilizando una aguja lanera porque me gusta que no queda agujeros en la tela y la verdad es que pasa bastante bien el hilo no tiene punta, tiene una punta roma y por eso no daña el tejido y a mí me gusta mucho para este tipo de cositas utilizarla y ahora aquí le vamos a hacer igual vamos a subirle un poquito el pantaloncillo para hacerle como un poquito de bombacho y vamos a anudar le voy a dar dos nudos y ahora una lazada me ha parecido que para cinta es muy pequeñito por eso he decidido ponerle este tipo de hilo pero si vosotras tenéis una cinta muy delgadita o si os gusta más con cinta pues adelante bien cortamos y ya tendríamos el pololillo terminado mirad así nos queda la verdad es que quedan súper graciosas os comenté que íbamos a hacer la parte del vestido en tejido doble pero lo he probado y la verdad es que como no le voy a hacer la ropita de kitipón pues lo vamos a hacer tal cual solamente en una pieza recordáis que la habíamos pasado desde los dos extremos hasta la parte de abajo le habíamos pasado un pespunte y esta parte del escote la habíamos dejado abierta lo que vamos a hacer va a ser vamos a recortar bien esta parte de aquí y le vamos a hacer un dobladillo en la parte de abajo tal cual le vamos a coger por aquí como el ancho del prensatelas le vamos a hacer aquí un dobladillo y en la parte del cuello vamos a cogerlo con paciencia y lo vamos a doblar justo por donde tenemos marcado el patrón lo vamos a ir cogiendo así y tenemos dos opciones o lo pasamos a máquina o a mano le damos aquí unas puntaditas yo la verdad es que creo que lo voy a pasar a máquina porque así le vamos a dejar hecho un pespunte bien chulo si en algún momento veis que os hacen vuelos le dais un piquete al tejido y listo porque al tener un escote tan abierto como el que tiene en este modelo no es el escote cerrado entonces no necesitamos tener dar tantos piquetes digamos que por si solo mirad veis por si solo sienta ya el el escotillo esto lo voy a pasar a máquina la parte de arriba y la parte de abajo ahora os comento le he hecho una manga es muy sencilla es un rectángulo le he puesto una puntilla le hice un dobladillo le puse una puntilla y le he cosido el lateral y lo único que vamos a hacer va a ser hacerle un pespunte para rizarlo y ya lo tendremos preparado para ponérselo al bracito mirad pasamos por aquí como a medio centímetro más o menos pasamos un hilván un pespunte como vosotras le queráis llamar y con esto vamos a rizarle la manguita al no ser ropita de kitipón la verdad es que facilita mucho la costura unas veces la hacemos de kitipón y otras veces la hacemos como es el caso de hoy cosida que también queda muy bonita de nuestro hilo y aquí en una esquina damos un par de puntos y rematamos y ya tendríamos prácticamente la manga le damos la vuelta y ya la tendríamos hecha ahora vamos a coger un poquito de hilo de coser normal pero vamos a poner doble vamos a coger desde la parte de atrás metemos el nudo por dentro y justo por el filito de donde hemos cosido la puntilla vamos a ir dando un pespunte vamos a intentar que no se vea camuflarlo y ahora nos cogemos del bracito si este bracito lo hemos puesto mirando hacia adentro este tiene que ir mirando también hacia adentro vamos a meterlo dentro de la de la manguita la dejamos que esté graciosa que se le vea el vuelo y tiramos del hilo de esta forma veis que tendríamos la manguita rizadita la verdad es que se hace súper rápido y quedan muy bonitas son unas mangas muy 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 femeninas muy elegantes muy románticas a mí me gustan mucho y ahora vamos a afianzar con un par de puntos todo este vuelo escondemos el hilo y ya tendríamos la manguita hecha veis la colocamos que nos quede igual que la que la compañera veis la vamos a reservar porque esto ahora irá pegado al cuerpo que tenemos para coser por otro lado yo he cogido un trocito de tejido de 9 centímetros de alto por 50 de ancho y lo que le he hecho ha sido un lo he remallado le he puesto un dobladillo muy pequeñito y le he puesto una picunela que es muy grande por la parte de abajo me gustó mucho como le quedó a mi enamorada y he repetido este modelo de picunela también con con ella con con caprichosa bueno pues lo que he hecho ha sido remallarlo por dentro le he puesto la picunela y le he cogido dos trocitos aquí la mitad y la mitad con dos hilos y un pespunte para rizar por otro lado tengo la cinturilla preparada también porque va a llevar una cinturilla marcando la cinturita de la muñeca mide 5x16 probablemente me va a sobrar porque no tiene tanta cintura pero prefiero que me sobre y después último momento cortar lo que le he hecho es por este lateral de aquí primero meto un poquito la parte más corta y después doblo y doblo y lo dejo más o menos no al centro porque va a ir doblada pero más o menos le meto como medio centímetro a cada lado y esta partida después cosida de esta forma a la faldita y no se va a ver ningún tipo de no se va a ver ningún trocito de tela ni se va a ver nada va a quedar completamente rematada cuando esto esté bien cosidito ¿veis? la idea es que quede todo escondido y todo todo bonito todo bien hecho esto lo vamos a reservar también porque primero vamos a coser la parte del cuerpo y ahora ya tenemos fruncida lo que sería la falda y en esta en esta medida vamos a colocarle la cinturilla y la verdad es que un poquito nos queda por terminar os quería comentar seguramente que habréis visto que tenía preparadas estas florecillas aún no lo sé la primero quiero verla terminada pues me apetecía ponerle este tipo de florecitas aquí pero lo quiero mirar porque a lo mejor luego una vez vestida la veo muy recargada digamos que era por hacerle algo diferente pero es que me niego a no ponerle lazos prefiero ponerle los lazos a ponerle las florecillas pero no sé ahora cuando la vea terminada ya decido si se lo pongo o no y bueno pues ya con todo esto voy a la máquina y cuando vuelva tendré ya el cuerpecito para ponerlo y montarle el vestidillo bueno pues mirad yo he estado adelantando os cuento lo que estoy haciendo le he puesto ya la cabecita se la he pegado al cuerpo con la técnica del bolsillo os dejaré el enlace arriba y en la cajita de información para que veáis cómo se hace es muy sencillito de hacer y bueno pues lo que conseguimos es que las cabecitas de las muñecas se muevan y después vuelven a su sitio sin ningún problema también le he puesto la parte de arriba del vestidillo como veis queda bastante mono a mí al menos me gusta es una especie de palabra de honor pero tampoco muy baja es un cuello lo que se decía entonces desbocado y bueno pues yo he pensado que como no va a ir cosida lo vamos a hacer mucho más fácil al no ser ropita de quita y pon la vamos a hacer más sencillita mirad vamos a cogernos al centro de la falda y lo vamos a sujetar con un alfiler hacia abajo porque si no nos pinchamos que caprichosa es muy pequeñita ahora la parte de atrás vamos a hacer igual la vamos a poner justo al centro y vamos a tirar de los hilos que habíamos pasado antes para realizar vamos a dejar aquí ubicada al centro vamos a tirar de los hilos y vamos a hacer el frunce vamos a fruncir de la faldita vamos a bajar un poquito y de esta forma vamos a a ponerle todo el rizo que tenga más o menos por igual por toda la faldita y ya que la tenemos bien bien rizada toda lo que vamos a hacer va a ser cogernos la cinturilla que ya la hemos doblado como os expliqué antes un trocito para cada lado y vamos a buscar el centro y le vamos a poner con el centro aquí o si lo queremos poner así más fácil nos va a resultar coserla mirad vamos a ponerla de esta forma dobladita y ahora vamos a coser yo voy a poner hilo de muñequería porque quiero ponerlo de forma que quede muy muy ajustadita y que pueda tirar del hilo sin problema de que se rompa os recuerdo que el hilo que yo utilizo para las muñecas este es de iltrento os dejaré también el enlace a su página recordar que iltrento nos hace un descuento de un 10% con el código amparo10 todo en mayúscula si vais a hacer algún pedido no olvidéis adjuntar este este código porque es interesante que os hagan un descuento y bueno pues ellos han tenido este detalle con nosotras y yo os lo agradezco si alguna necesitáis hilos o cualquier tipo de material poneros en contacto con ellos y hacer sobre todo decir el descuento o el código para que os hagan el descuento bueno pues yo esto lo voy a hacer con calma porque aquí me resulta un poco difícil coserlo de esta forma así al aire pero ya os digo que es que no tiene más misterio solo es ir cosiendo todas las telitas vamos dando punto arriba punto abajo y así lo vamos a ir cosiendo en la parte de atrás nos debe quedar un poquito de cinturilla porque necesitamos montarla para ponerle aunque no va a llevar un botón digamos que nos sirva para moverla la faldita sí que va a llevar un botón de mentira pero bueno vamos a simular que es de verdad y lo vamos a hacer de esa forma dejando que monte un poquito yo voy a dejar aquí mi hilo porque esta es la que voy a montar sobre la que viene del otro lado me voy a cruzar hasta la parte de delante y ahora voy a coser la otra mitad de la cinturilla como veis no tiene ningún misterio y queda muy bonita también con ropita que no es de que teipón pero que queda súper graciosa bueno pues yo voy a coser esto y ahora cuando ya la tenga toda cosida vuelvo con vosotras bien pues vamos a continuar con nuestra caprichosa amistad yo ya tengo preparado los bracitos mirad como ha quedado la faldita veis que mona a mi me gusta mucho así es un poco diferente a las vestiditos que le hemos hecho hasta ahora mirad vamos a cogernos de aquí le vamos a dar un punto voy a hacerlo con hilo de de yo bueno el que yo llamo muñequería ya sabéis que os he comentado que que es de de la tienda del trento y es un hilo de poliéster muy muy resistente es muy delgado pero bastante bastante fuerte vamos a pasar por aquí y vamos a unirlo por este lado de aquí vamos a poner como los bracitos los ponemos siempre cuando los cogemos con la ropa siempre con cuidado de poner los bracitos mirando para para el mismo sitio y vamos a unirlo y y y y y vamos a pasar una vez más y ya vamos a rematar porque no hace falta darles mucha mucha vuelta si consigo no pincharme pues mira ese es el efecto que yo buscaba con la ropita que me quedase un cuello citó desbocado veis recto pero no demasiado bajo y la verdad es que estoy contenta como como queda aquí le vamos a hacer un nudo tiramos con fuerza y hacemos otro nudo y ya escondemos el hilo bien pues así nos quedan los brazos mirad qué graciosa queda súper bonita bueno pues yo ahora lo que voy a hacer mirad yo he cogido unas brochetas y también con hilo porque no es lana es un hilo muy finito lo que he hecho ha sido enrollarlo y hacer unos unos rizos hay muchas formas de hacer este tipo de rizos yo lo he hecho como nos enseñó a hacerlo nuestra compañera rosario y os dejaré el link también para que vosotras lo podéis ver en el tutorial y podéis hacerlo bueno pues mirad yo tengo la silicona preparada vamos a irle colocando el pelito lo que he hecho ha sido doblar a la mitad los los cabos de este hilo y he ido haciendo como una especie de zig zag hasta que he conseguido tener una largura más o menos como de la mitad hasta la cinturilla más o menos entonces lo que vamos a hacer va a ser ponerle un poquito de silicona vamos a empezar a pegar de esta forma pegamos un poquito por aquí para ir haciéndole la forma de la cabecita ahora vamos a cogernos de este otro lado y vamos a hacer igual nos vamos a venir desde así no quiero que se me vaya mucho el rizo desde que nosotras miramos y nos quede más o menos pues por ejemplo aquí esta parte de aquí no os preocupéis porque eso es lo que nos va a dar volumen cuando vayamos luego a peinar la toda esa zona que ahora quedan como un poco ahí rara esa parte nos va a ayudar a peinarla vamos pegando con cuidado de no quemarnos porque es fácil quemarse cuando se maneja la nata finita o como en este caso hilo vamos vamos jugando con el volumen y ahora veis lo que os digo esta parte de aquí la vamos a traer hacia aquí delante pero yo no quisiera pegarla me gustaría que se quedase así un poquito despeinada veis y ahora esta parte la vamos a traer hacia atrás que es lo que os decía que le vamos a dejar con volumen vamos a traerlo así y vamos a pegarle un poquito aquí veis le vamos dando ese volumen que es lo que yo estaba buscando ahora vamos a cogernos este trocito le vamos a pegar aquí repetimos con este otro trocito doblamos y vamos a pegarlo a continuación y vamos a pegarlo a continuación vamos a coger otro trocito y lo vamos a pegar aquí ahora vamos a peinarla mirad yo me voy a traer este pelillo que teníamos aquí se lo voy a pegar solo en la parte de abajo y aquí un poquito en la frente solamente solamente así y voy a intentar jugarlos con los rizos para que me dé más movimiento aquí en la parte de atrás veis hay un trocito que se ve la cabeza esto se tiene que tapar aquí en la parte de atrás y vamos a hacer así y lo vamos a hacer así 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 Bueno, pues le vamos a poner aquí unos lacitos Vamos a coger un trocito de lacito y lo vamos a atar aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video